Voy a hacer una versión cortita de una canción que me gusta Espero que no me sea la segunda de Trojo, así que Las primeras de Trojo están lindas, así que Espero que les guste Es de... Cruzando el Charo Me decís amor y me derrito Aunque sea de lejos ya lo grito Si me lo decís en el oído Empezar el romanticismo ¿A dónde guardas tus emociones? Y esas van a un de bailar el sol Quiero verte siempre en mis canciones Nena, yo te pido por favor Si es así, volver Que te tengo un trato Quiero recorrer Por tu piel un rato Y volver a hacer Eso que extrañamos al amanecer Tantas noches más Gracias Gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!